Buenas noches, como en otras ocasiones damos un giro de 180 grados a esta sección y no destacamos los temas virales, sino lo contrario, los asuntos de los que no hablamos en las redes sociales tanto como en mi opinión deberíamos. Y es que mueren a pocos kilómetros de donde estamos pero no ocupan portadas. La inmigración irregular, esa que ningún gobierno es capaz de combatir, ha causado tres muertos en los últimos días. Dos de ellos, al menos confirmados a esta hora, ahogados en el mar de Alborán, entre Granada y Almería, donde hay varios desaparecidos. Y otra persona, un joven de 23 años, perdió la vida el sábado en un incendio en La Chabola donde malvivía en Palos de la Frontera, en Huelva, donde recogen los frutos rojos que luego los demás tanto disfrutamos. Granada Coge recuerda que no han tenido otra alternativa que salir de sus países de origen para buscarse un futuro mínimamente digno y por eso piden, suplican, que no normalicemos esta tragedia, el fallecimiento de migrantes que arriesgan sus vidas para tratar de llegar a las costas andaluzas. En Jaén ha quedado en libertad con cargos el empresario detenido tras abandonar el cadáver de un inmigrante de 31 años que trabajaba en su explotación agraria sin contrato recogiendo aceitunas cuando sufrió un infarto. Un compañero de este fallecido, que le llevó también al ambulatorio, estaba sin fuerzas y llevaba tiempo sin comer. Pues con este desalentador panorama al que estamos ya acostumbrándonos, mañana se celebra el Día del Migrante y para ello Save the Children ha lanzado una campaña de apoyo a los menores que están solos con el hashtag YoSiTeQuiero. Personalidades conocidas se están sumando para reclamar que se respete la Convención sobre los derechos del niño y por tanto que se respeten todos sus derechos. No reflexionamos lo suficiente, nuestros políticos no dedican el necesario tiempo a aportar ideas sobre cómo combatirlo y esta misma amarga sensación nos queda también a muchos con la violencia machista. Hoy precisamente se cumplen 22 años del asesinato de Ana Orantes, la mujer que nos abrió los ojos a todo el país contando en Canal Sur los 40 años que sufrió de calvarios, de malos tratos y a quien dos semanas después su marido quemó viva. Y es que la eterna investidura o temas como la prohibición a Andalucía de financiarse en los mercados dejan lamentablemente poco hueco al resto de importantes temas que también nos afectan. Bueno, pero como pase lo que pase el humor nunca debe faltar, sobre la investidura Ana Isabel Martín advertía en Twitter a los familiares de periodistas políticos, esta Navidad apiadaos de vuestros seres queridos en las sobremesas y ahorradnos la pregunta ¿tú qué trabajas ahí? ¿qué va a pasar? No lo sabemos, ojalá lo supiéramos. Y además de con la investidura, a más de uno nos han dado ya las Navidades con el inoportunísimo consejo de no chupar las cabezas de las gambas. Pero no se alarmen, es una recomendación antigua del año 2011 que se basa en los niveles de cadmio que permanecen en ese crustáceo. La cantidad, eso sí, debe ser abundante para que nos afecten y creo que no me equivoco al reconocer que en la inmensa mayoría de los hogares medios los días que toca marisco se cuentan con los dedos de las manos. Así que que no les amarguen, disfruten con marisco o sin él, de cuñados, de suegros o de lo que toque y por supuesto de una feliz fiesta. Les esperamos a la vuelta ya en el año 2020 con más Asuntos Enredados. Muy buenas noches.